Lo mejor de la jugada, la determinación también de Arboleda, conectado con el partido. Un malón dominado, aguanta y espera Lucho Díaz, se le pasó la pelotita, se viene Lillazong, ojo que tiene que salir primero Arboleda. Los volantes suben, se quedan con la segunda jugada. Hoy aquí bajaron a Lucho Díaz, el árbitro dice que no hay falta, venía Martín. Sin embargo, Sonce, Zappa de la marca puede venir a intentar el remate desde afuera. ¡Zung la bola por arriba! ¡La bola por arriba del hombre figura el del Tottenham! ¡Soltó el remate! ¡Quinzón y la bola será de Colombia ahora! Perdimos la pelota en ataque, el equipo quedó partido. ¡Villa para pegarle, pegue de afuera, Villa, Villa para el primero! ¡El balón desde atrás, Zapata, pega en un hombre y la bola ahora viene para toda la estantería Borja. Sale ahora con Luchito Díaz, abre los brazos, Díaz lo agarran de la cabiseta y el árbitro. ¡Viva para Colombia otra vez! El saque de banda será para ahora escuela. Número 23, otra vez por la mitad de la cancha. Intentan meterla, sin embargo, corta rápidamente Colombia por parte de... Juan Guicó, la tiene Zung, aguanta Zung, el remate. ¡El remate! ¡El clavete! ¡Zung izquierda, derecha y suelezano en la pelota desviada! Estamos quedando por delante, por detrás de la pelota con seis jugadores. Queda el equipo partido. Los espacios para tratar de contragolpearlos como acaba de suceder, anticipó... Eso es la frontera, la vete larga para Lucho, pica Lucho, pica Lucho. Díaz para ir arriba, corta, sin embargo, Corea. La bola del defensor Kim Moon-Juan a la raya lateral, habrá movimiento defensivo para Colombia. Por fin Kim Jong-Juan saliendo desde arriba, ojo con el centro, que es bueno, peligroso para que venga Zung, tiene que sacarla rápido. La pelota desde afuera, otra vez, no, otra vez, no, sube con el palo, el rebote y lo salvamos. No salvamos a alguien que marque a Zung, de por dios, la bola y el palo se salvó Colombia. Sabe que se paró mal días, no hizo la cobertura, dejó el espacio. Desprendiendo por la banda derecha rápidamente Villa, Villa, Villa para ganarla, Villa por encima, Villa. El arquero que salió, tiene que llegar desde la... Recuperando otra vez Juan Inbong, le quedó la pelota desde afuera, ojo con Zung, puede rebatar a Alboneda en el barco, pone la pelota adentro. ¡Gol de Corea! Vino por la derecha Zung, se cansó de insistir por la izquierda y en el medio, apareció por la derecha con un rebate certero violento. El anterior partido aquí mismo en Seúl, cuando caímos dos goles por uno, pero el error comienza con la mala entrega de la pelota. Lo que se había venido presentando en estos primeros 15 minutos del partido. Se viene Zapata, Zapata para pegarle desde afuera, el toro Zapata, buena bola, arriba para que venga Villa, no alcanzó tampoco. A ver si la pita el señor Alhacín. Qué diagonal escorperado el equipo colombiano, no atina, no encuentra la pelota. Pierna derecha de Díaz al primer palo, no deja no pasar, quién le va a pegar, quién le va a pegar Sánchez desde afuera, a ver qué hace. Levanta la mirada, se le ubica por allá Lucho Díaz, atiende a dos al mismo tiempo, la sacó bien Díaz, se viene Díaz, se anima la tira. Va a poner la pelota en el piso, ataca a Colombia, la va metiendo arriba, dónde está el toro, dónde está el toro Zapata, venga afuera, Lucho. El remate, pedían una infracción, le dice que se levante el Alhacín, quedó Luchito Díaz en el piso en la intención de rematar de primera. La más clara del equipo colombiano en el partido, esta pelota que cayó a zona de remate en la... ...de cerca de los hombres, Seviro Villa, Seviro Villa, Chao Villa, Villa, Villa para meter el centro. Enganchó y el enganche le salió largo, el recupero. Vengo de escuela, la va a levantar ya, el servicio para quienes estaban esperando el cabezazo libre. Zapata venía desde la zona de arriba, el cabezazo se pierde sobre la última línea, habrá movimiento entre Morelos y Zapata, esto está. Cero para Colombia, cambia de pierna, métala ya Villa, Villa ya, el cabezazo. Estaba esperando Zapata, se sale otra vez para buscar el... ...Wong, metiendo el balón por la mitad de la cancha, venía por allí Son, también Juan Huizó. Al final gana, en dos hombres caían, pero se agita la banderola del Cateri, indicando que habrá movimiento para la selección coreana. Este es el gol que era gol. Hoy gana mi selección, apuéstale a la pasión de tu país. Englaza la acción por la derecha, la va teniendo otra vez Colombia, para que venga Villa. El centro... ...resbala, hoy resbala, cae, se recompone la pierna de Sánchez. Ojo con Son, Son queda la vuelta. Alguien que le ayude, rebate ya Borca, Borca desde afuera de surda, Borca... ...y el arquero que vuela, el arquero que se exige. Tuvo que llegar, por encima, Baro cambió de estilo de esquina para Colombia. La mejor llegada con la extinción. Trancó largo para meter el centro, se devora Zapata, hay dos hombres que lo marcan, la tira Zapata, Duman, Duman. Zapata, nadie se arrima por par. Van conectándole, fuera y arriba con Lucho Díaz, va haciendo el contacto otra vez Díaz, viene un hombre en la marca. Arriba, aguanta y espera Lichungo, ojo que viene Son desde afuera, el remate todavía no le llega, sin embargo el rebote tendría que salir rápidamente a la boleta. Lichungo, arriba Lichungo, primero Villa, tira el centro. Estaba Morelos, era acariciarle a Alfredito, era meterle la pierna a Alfredito. Morelos, la pelota en el área, chica, se va de fiesta, se salvó Corea. En los últimos cinco minutos, las dos más claras oportunidades de gol de Colombia. Muy bien Villa también. El remate, el centro de Orecuela, calcula el centro de Orecuela, espera Zapata, el toro llega primero Lucho Díaz, intentaba bajarla, se le pasó arriba. El que tiene el balón tiene opciones claras porque los compañeros se marcan basados en su velocidad. Arranca Juan Guico, le puede pegar, llegó. Un hombre en la marca, al final la pelota. Mina, qué mala fortuna para el defensor del Everton. A nombre de... ...por la banda derecha, la toma Sonny, todo el estadio se para, todo el estadio se arriba con el estero número 7. Llegan tres rapidito, ya cuatro para acercar a Lucho y al final el remate quedó atrás. King Mingye. Un lusterador de profesión que sobrevivió a la... ...de Colombia, cuando quisimos ir al frente, no encontramos el espacio y nos la mengo de Río de Janeiro, pero acá no puede con la velocidad, el partido tiene mucha velocidad. El árbitro... ...la manda para tratar de colaborar y lo tiene otra vez Lucho. Un balón metió para Villa, 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 pegaba en dos. Díaz, Díaz, Díaz para venir a meterla, se le va a Lucho. Otra vez retoma el control de la esférica, la tiene Lucho Díaz para meter el primero, Lucho. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gol! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombianísimo! ¡Alegría colectiva en una cugada! Trabajo es Corea, mueven la bola para Lee, ya es un... Arriba es peligrosa para que venga otra vez el rebote. Corte exterior de la valla, Juan Huicó, arriba Juan Huicó. Se salvó Colombia, otra vez entrando por la derecha el equipo surcoreano. Sí, y que bien se acomodan esos atacantes. No se dejan referenciar por el central y tampoco están cerca. Para meterle a Son, se devora a Son, hay uno que lo marca, perfiladito, lo de la marca de uno, llega el segundo, pero está enfrentando primero la vuelta, ubicando la pelota en la mitad de la cancha, distribuye el juego para que venga Villa, pegado sobre la mano, otra vez Villa, intenta la individual, se va metiendo Villa, tiró el servicio, el surdo enganchó, doble enganche de Cámez, buena bola, buena bola, buena bola. Otra vez para que venga Villa, el cabezazo desviado. Un golazo de Lucho Díaz, el balón abierto otra vez para que venga Zapata, está en el corazón de Larguela, tiene Barají Camer, ya corre la pelota a la mitad, esférico que va teniendo de nuevo, otra vez Colombia, largo, largo, largo. Está buscando la Orecuela, otra vez para que venga, uy, estaba intentando hacer la diagonal. El buen manejo y cae uno en su posición. Ya cobraron, uy, venía el cabezazo buscándolo desde arriba, doble cambio de ritmo, Cámez para arriba, Cámez el centro pasado. Al segundo sector, cayó Villa, parecía que no. Está perdiendo la pelota, la tiene que venir a recobrar otra vez Orecuela, metiendo la pierna, va In Bong, la bola queda libre sobre la banda izquierda, Jong Chol, Jong Chol enfrenta la marca de dos, tres hombres de la banda izquierda, atentado para Chol, va recuperando otra vez Colombia, rapidito intentaba Villa, ahora va recuperando la zona abierta para la banda derecha, Lee Shun Jong va a levantar el servicio, Lee la pide a Song Lee para el rebote, el arquero que vuela adentro. ¡Gol! ¡Vicurea! Lee ya es un... Entró, 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 remató el arquero que pone la mano a Arboleda, lleva la pelota adentro, dos para Corea, uno para Colombia en 51. Mismas complicaciones, tristemente, hoy le dan la oportunidad y para eso son estos partidos, porque el técnico necesita llenarse de motivos para saber quién es quién en una convocatoria, y tristemente la ha desaprovechado. Sí, desafortunadamente no han sido las mejores actividades. La otra zona, King Moon Juan para levantar el servicio, el peligro se para que venga Song, al final bien cerrando rápidamente, Brillo se devoraron, la pelota la van corriendo, la mitad de la cancha la tira para el Gicame, se engancha hacia el individual para pegarle, Gicame, desde afuera, Gicame. Carga Villa, cambio de ritmo, va a estar aquí el empate, Villa va a tirar el centro, cortaba sin... Otra vez Villa, Villa para cargar, Villa espera, lucho días por el segundo sector, Villa tiró el centro, pero va abajo. Está calculando el centro, la va recibiendo Muriel, y otra vez para Bor, que el balón larguito ya. Muriel, 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 esto va a terminar bien, esto va a terminar bien, Muriel, buena bola, buena bola. Uy, venía desde atrás otra vez, King Moon, que no la busca, Gicame pica rápidamente ya, otra vez Lucho Díaz, se demoraron, vino Gicame al remate. Algo impaciente, con algo de ansiedad. Hola, Lucho, Lucho, enganchó, está en el área Lucho, va a estar en el otro, está pegado en un hombre, llegamos en la marca, Kim Jong-won, la afuera y tiro de esquina, se salvó Corea. Qué pelota, metió Falcao, qué pelota, metió Falcao, y qué conectado estuvo Díaz. Él prendió los botones, Muriel, va cayendo Lucho Díaz, se devuelve Falcao, ayayay, metido, ya peligroso, ataca a Corea, alguien que lo marque, el arquero que se la encontró, vino primero a Arboleda, y la asistencia le queda para Kame, sin la medialuna, Kame, Kame, de zurda, balón arriba. Llego sobre la portería colombiana, le pega Zonga a la puerta, uy, Kame, doble enganche, va a estar el empate, Kame, Kame, ya, 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 Kame, es el arquero, él me bota, Lucho, muy bien.